Muy buenas tardes. Tengo el placer de presentarles a Juli Delgado Lopera, que nació en Colombia y vive en San Francisco. Y con ese video quiero recomendarles la novela Fiebre Tropical, que salió este año, justamente en primavera, editada por la editorial The Feminist Press. Este video es parte de la serie Estudieren de Leden Spanischsprachige Gegenwart Literatoren, organizada por la Universidad Libre de Berlín, por la Embajada de España en Alemania y por el Instituto Cervantes en Berlín. Aunque tengo que decir dos cosas. Primero, yo ya no soy estudiante, yo fui estudiante, yo fui estudiante de la Universidad Libre de Berlín. Hace un par de años ahora ya trabajo en la Friedrichschiller Universität Jena y de momento estaría con una beca de la Alexander von Humboldt Stiftung en la Universidad de Colombia en Estados Unidos en Nueva York. Así que esto primero. Y la otra cosa es que esta novela no es estrictamente de Spanischsprachig, sino que está escrita en Spanisch. Y de eso vamos a hablar ahorita con la autora. Como ven, ya me estás contactando. Dale. Muy, muy bueno. Gracias. Bien, pues vamos a ver, ojalá, no se vaya al internet. Sí, pues gracias por esa introducción. Pues yo soy colombiana, originalmente de Bogotá, y me mudé a Miami cuando tenía 15 años. En este momento tengo 32. Quería preguntarte si nos puedes contar un poco de la experiencia, que la experiencia queer que también experienciamos en la novela, tiene que ver con la creatividad verbal y, como, ¿cómo puede la fluidez de la fluidez de la fluidez? O al revés. Porque sabes que Berlín también es una ciudad muy queer. Y claro, tu novela es muy Berlín. Ay, qué belleza. Pues sí, a mí me parece que está súper relacionado, ¿no? Yo llegué a San Francisco hace 10 años, y yo en ese momento yo no tenía una relación con mi familia, my birth family, con mi familia de origen. Y acá conocí a una mujer trans que se convierte en mi mamá, mi mamá queer. Como la gente sabe, la gente queer y la gente LGBT hemos creado houses y casas entre nosotros con Chosen Family. Y eso ya es una historia y un lineage que tenemos entre todos. Y ella es una mujer cubana que llegó a San Francisco en los ochentas. Y por medio de ella, entonces, de verdad, a mí se me abrió el mundo queer, el mundo de historia queer a través de San Francisco y también el mundo del lenguaje. La belleza del bar queer es que a las drag queens les importa un parajo, el purity of language, y si es correcto o no es correcto. Las drag queens están ahí para entretenerte. Entonces, para mí, el campiness de ser queer, que viene mucho con la fiesta y con la vaina de drag y todo eso es muy campy, y el performance queer ha tenido una influencia muy grande en el desarrollo del lenguaje también. Porque yo me sentaba en el bar y las oí hablar y decir una cantidad de barbaridades y conjugar verbos de una manera e inventarte palabras en Spanglish. Y yo me sentaba y yo lo escribía ahí en mi cuernito con la margarita que tenía al lado, oyéndolas. Y era espectacular, pero estaba ahí. Entonces, definitivamente para mí, la onda queer, sobre todo la fiesta queer, tuvo un gran impacto y las dráculas han tenido un gran impacto en el desarrollo del lenguaje mío. Claro, buenísimo. Y se nota muchísimo también en la novela porque a mí, como si, yo la leí como si estuviera escuchando como la gente habla, ¿no? Todo lo que es la narradora dice, escúchame mi reina. Y luego dice, y luego creo que uno de los capítulos empieza diciendo, the category is, es muy vogue, es muy vivo, es muy spoken word. Y yo quería preguntarte cómo lo haces, cómo traduces de esto, cómo lo traduces desde la experiencia hacia la ficción. Pues, a mí siempre me ha fascinado mucho como la relación entre la parte oral y la parte textual. Y mi fascinación con el lenguaje viene de ver a la gente hablar. Entonces, por ejemplo, Adela otra vez, mi mamá, que te estoy diciendo, putativa, yo la veía hablar y es una cosa espectacular de ver. O sea, es un performance completo. Y yo decía, ¿cómo carajos yo hago algo para replicar ese nivel de energía en un texto? Claro. Porque el lenguaje escrito no puede hacer eso, ¿sí me entiendes? Porque tiene que ser como este very like masculine objective voice. Porque no puede ser como este nivel de playfulness. Entonces, mucho del texto en fiebre tiene que ver con fonética. Todo eso acerca del oído. Y básicamente, what propels the story is phonetics. It's music and it's sound and it's rhythm. Que es, básicamente, es principal en un buen storyteller. Tú hablas sobre la performance de las mujeres trans que conociste. Y yo quería preguntarte sobre la performance, like the female performance en Estados Unidos y cómo ves la diferencia con la female performance de Latinoamérica. A ver, a mí, yo estuve ahorita y que pasé dos meses en Colombia, noviembre y diciembre, haciendo investigación para otra novela. Y mientras estuve ahí, de verdad que estuve completamente shockeada de la belleza de lo que está pasando en Bogotá. Y lo que yo siento que pasa es que en las cosas que pasan en Europa y en Estados Unidos se visibilizan muchísimo más. Pero, por ejemplo, hay unas chicas en Colombia que se llaman de House of Tupamara que hacen voguing con merengue. Eso es una cosa espectacular. Y es súper bonito. Y tienen houses allá de todo. Y hacen bowls. Pero, obviamente, eso no es súper visible. La gente le fascina consumir cosas de Colombia que son acerca del narcotráfico, de la droga, de la trata de blancas. Todas estas cosas les fascina consumirlo. Pero, obviamente, están pasando un montón de cosas que no son tan visibles para el resto del mundo. Entonces, es una cosa, es una cosa ahí como yo, la comparación es para mí, me cuesta mucho trabajo porque yo no quiero, I don't want to put down my country at all, porque yo siento que la gente está haciendo cosas muy bonitas. Y la misma manera, San Francisco, pues sí, es muy genderfuck, pero, por ejemplo, acá tú ya no puedes vivir si eres artista porque un cuarto te cuesta dos mil dólares. Entonces, sí me entiendes, ¿cómo vas a vivir? Entonces, sí, San Francisco la queer meca, pero aquí toca guerreársela con las uñas. Entonces, es como, es así, yo siento que en Colombia están pasando cosas súper chéveres, súper bonitas, de que la gente hizo, yo creo que también tiene que ver con el rise de Instagram, el rise del internet, que ha hecho que la gente pueda verse a sí misma, ¿no? Entonces, ahora no tienes solamente que ir al bar, sino que abres tu Instagram y puedes ver otra gente en Bogotá que está haciendo cosas súper bonitas. Yo hice un performance en el Museo Nacional de Bogotá, de cuéntamelo, toda vestida en drag. Y después cogí buceta en Bogotá, desde el centro de Bogotá hasta mi casa. Y eso fue una cosa que la gente no se me acercaba, pero fue una experiencia súper bonita. Pero la gente entró al museo, toda la gente espectacular, fue pura gente trans la que hizo show, y fue espectacular. Y era una parte de Colombia que, por ejemplo, yo nunca había vivido cuando yo iba allá, porque yo me la pasaba con mi familia, y esta vez fue muy bonito ver eso. Entonces, yo creo que la diferencia es que no está como en the tip. Yo cuando llegué a Berlín, por ejemplo, era todo el mundo escudido. O sea, yo era como maricas, es como el underground de San Francisco en los 90, todo. Todo el mundo tiene la cabeza rapada. Yo era como, wow, qué chimba, todas son lesbianas. Pero, obvio, es como más visible en Bogotá. Como que te toca buscarlo un poquito más, pero de verdad que la gente en Latinoamérica y, pues, Ciudad de México, la gente en Latinoamérica está haciendo cosas muy chéveres. Y con una sensibilidad latinoamericana, obviamente, le da un sabor distinto. Claro. No, buenísimo. Pues, estamos esperando tu nueva novela. Ya sabes de, ya nos puedes decir de qué va, o... ¿Será una novela? ¿La próxima? Sí. Sí, la próxima es otra novela. Hasta ahora se llama Papi, y eso todo pasa en Colombia. Es una historia acerca de un papá que es enclosetado, es un maricón enclosetado, y vive con su hija, y la mamá de la niña se muere, y entonces a él le ayudan a criarla una mujer trans y un montón de maricas. Entonces, ella está como siendo criada por toda esta gente queer. Entonces, la historia la cuenta la niña de los 12 años y la mamá de la casa, que es una mujer trans de 60 años, que nos cuenta la historia también queer de la ciudad en los años 70. Entonces, yo fui allá para hacer investigación de los años 70, 80 y 90, la historia de Bogotá. Y, pues, vamos a ver, todavía me falta un montón. Pero ahí va, vamos a ver cuándo sale eso. Y ahora ya podemos hablar de fiebre, porque ahí también nos cuentas parte de la historia de la historia de Colombia a través de las biografías de la mamá y de la tata de Francisca, de la protagonista principal. Y hay, lo que me encantó también, es que hay muchas protagonistas femeninas muy diferentes. Me encantó que también la novela tiene esas partes, que está saltando entre sitios y entre tiempos. Y hay todo ese tema de la migración sin ser, sin ser too much in your face. A mí, la verdad, lo que me gustó fue la historia. Yo solamente estaba persiguiendo la historia, estaba persiguiendo los personajes. Como, I didn't set out to do, like, I'm gonna do a queer novel, I'm gonna do an immigrant novel, como para nada. Para mí fue como, yo estaba en mi maestría y empecé a escribir el cuento del bautismo del niño que se muere, del bebé que la mamá pierde, del bebé que la mamá pierde, porque me acordé que en la iglesia mi mamá una vez nos estaban hablando que tocaba bautizar a todos los bebés que se habían abortado. Entonces, yo me acordé, yo dije como, marica, ¿qué tal que de verdad lo viéramos como, como go through este? Como que hubiera pasado si hubiera un bautismo. Y yo empecé, fue con esa historia. Y la verdad fue que los personajes empezaron a crecer y a crecer, a crecer, y se convirtió en esto, pero en realidad, yo lo que estaba persiguiendo era la historia, que es lo importante para Francisca, que es lo que la mamá quiere. Y ya después, obviamente, por ejemplo, cuando tú empezaste a contar que yo hablo de la historia un poco de Colombia, hay dos capítulos, un capítulo que habla mucho de la historia de la mamá a la misma edad que tiene Francisca, que es la protagonista, más o menos cuando los 17 años, y de la abuela también a la misma edad cuando la quieren casar en los años 50 en Colombia. Era una manera para mí también, uno, me encanta escribir el historial con fiction, me fascina, es como una de mis cosas favoritas. Y dos, era una manera también de sacar a la mamá y a la abuela de esos roles que generalmente tienen las mujeres, que solamente son como en relación a otro. Entonces, en sacarlos de ese rol de madre, de ese rol de abuela, solamente en relación a Francisca, y darles como agency, como proper agency. Y que son full-blown human beings, ¿sabes? Que eran seres humanos que también tenían deseo. La abuela, por ejemplo, yo pensaba como que es desear en los años 50 en Colombia, cuando uno no tiene palabras, para to articulate anything about your body, ¿me entiendes? Como, ¿cómo sería eso? Entonces, en realidad, todas las cosas que te me estás diciendo me parecen súper bonitas, porque en realidad es en retrospectiva. Y obvio, cuando yo ya empecé a editar y a hacer edit y edit, y es de libre, como, ah, listo, esto está pasando acá. Me gustaba también la idea, ya después de hablar de ser inmigrante sin la misma narrativa inmigrante usual de Estados Unidos, que es como el pobre inmigrante y los gringos lo odian a uno. En el libro no hay gringos, para nada. Los gringos no existen, los hombres también son como inexistentes. Y era también para ser como, como que los inmigrantes también somos como full human beings, y somos como fucked up con nosotros, con unos con los otros, y nos tratamos también mal, y somos, porque somos seres humanos, ¿me entiendes? Y esa idea de que uno tiene que ser como excepcional para que uno le den derechos en un país, es ridículo. ¿Me entiendes? De que solamente el inmigrante es excepcional, entonces, no, no tiene que ser excepcional, uno es un ser humano. Y yo quería también como esa parte de ser humano, todos son colombianos, casi todas son mujeres, y todas son terribles. ¿Qué decidiste sobre la parte que nos vas a leer de fiebre tropical? Pues les voy a leer, y ahora como tengo el celular en la mano, espero hacer todas las cosas al mismo tiempo. En la página 19, empiezas chapter 2. Entonces, si lo tienen, es chapter 2, en la página 19. Y me dirás, ¿cuándo? ¿Empiezo a cualquier momento? Ya. Listo. Chapter 2. La Tata was obsessed with Don Francisco. Sados gigantes was Jesús before Jesús was Jesús. Even before moving to Miami, homegirl watching Religiosity every Saturday, mumbling amorcitos from her rocking chair to the television. Back in Colombia, Tata had visions where she stepped onto Don Francisco, sat in a glorious dress, spun the magic wheel, and won a car or a kitchen set or a vacation for two. She would hold my hand and say, ay, Mimi, te imaginas, you are not in the Disney world. Once in Miami, she called the 1-800 number several times, leaving detail messages. Si, niña. Alba. That is A-L-B-A. Si, Alba. Can you tell him to call me back? It's important. In Miami, the galandrine was closed. So close was Tata to having the Chilean-born puppy read her name tag, call her from the audience, holding on his arm for her. Alba is like an ahora, he would say. Above everything, she wanted to be the winner. Of what? Of that moment of recognition of that spotlight, of Don Francisco landing a faint kiss on her cheek. Tata was sitting in the first row with the rest of the Cuban señoras, but she would be his favorite, the one with the special juju. She would have found the photograph of Don Francisco with his arm around her next to her Blessed Woman of the Year certificate from church. If the never-aging puppy called, she would wear the dark green dress and the only gold earrings she still owned. She walked down the steps like she once did at the Club Unión in Cartagena, sending kisses this way, kisses that way, but this time she would mean it. Pero niña, de mis te tumba locas cold. Y ahí estamos, on the couch, watching some señora hold Don Francisco's hand and with Tata she's kitchen set. Mírala, Tata said. She doesn't even know how to spin the wheel. Mami didn't understand how Tata praised Jesucristo all day and watched that low-class crab where fake-even blondes with huge cleavage dance around el chacal and give the people slimy kisses kitchen nice and trips to kisini. And wasn't Tata supposed to be working with the arroz con coco? Didn't Tata understand that the baptism was happening soon and Mami's hair needed two days of work and nobody, and I mean nobody, was helping her. And why hasn't anybody checked their to-do list? Take it in. There are three baptism to-do lists. Tata used hers as a coaster. The other two were posted on the fridge. Each of her names double underlined. Lucia and Francisca. Not even Lucia finished her English list, which included stuff like baptism playlists, baby crosses from the dollar store, and cleaning Sebastian's face con el laito. We let Mami run. I sat on the couch behind Tata, popping black heads from her back. She paid me 25 cents a pop, money that never materialized, but I nonetheless sat every time she asked because I love squishing her back back. I was a special chosen kid who got to squish my Tata's skin and liberate her from the horrors of black heads and pus. If she was tipsy enough, she would let me draw on her back with a black pen, and I always did. Once, back in Colombia, as she undressed for a medical checkup, the doctor gasping horror at the drawings of headless zombie women, even their babies that I had particularly traits on Tata's back. Nurses were instructed to clean her immediately before the traumatized doctor could continue shaking Tata's heart. Mami was still on the phone negotiating something or other. La Tata moved around, pulling at her dress, getting her round and white costeña as comfortable on the sofa. Pájaros tirándoles a las escopetas, Tata finally said, habrás visto tanta huevona. Those people, she said to Mami, a Jesús y a hijos, too. Okay, and the arroz con coco will get done whenever the arroz con coco gets done. A una ni la deja. She wouldn't drop it. I can't even watch Don Francisco in peace, no joda. Of course, Mami wouldn't leave it alone. Pero mamá, Mami continued, this is blasphemy to me, do you think this is proper Christian behavior? Don't you remember what the pastora said last week about those who deviate from the Savior's path? And where in the Biblia is that passage? Show it to me, porque Jesús did not die on the cross, to have naked women could dance around that man. Ese show es tan vulgar. What Mami really meant was that she was anxious, she was tired, and here we were watching girls in glittery short dresses, all balloons, and yelling on TV. Tata responded the best way she knew how. A sigh, so loud, and sent waves a roll around South Florida. A shouting of the eyes, so intense and precise. The homegirl rearranged her eyes against the couch so that it creaked and shrieked, let the couch embody all her emotion. Then she sighed again, louder. Señoras y señores, you do not know sighing until you have experienced the masterful, polished, revered, Colombian female sighing. In this family, sighing deeply, sighing loudly is the biggest and most annoying form of protest. Because it inevitably begs the question, ¿qué pasó? Because it comes with the inevitable answer, ¡ay nada! A form of protest that continues questioning itself to eternity for the sole purpose of soaking up all the energy in the room until someone breaks down and tells you their secret. That's it. Oh, pues muchas gracias, qué bonito ha sido súper especial y qué sorpresa tan linda. Eh, me encanta saber que la estén vendiendo en Berlín, yo ni siquiera sabía que la estaban vendiendo allá, entonces me emociona un montón. Ha sido un placer. No, lo mismo, qué emoción, muchas gracias, estamos hablando entonces, un abrazo. Claro. Adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós.